Creo que en este largo lapso del tiempo que he estado en este canal hemos visto que especialmente en TikTok cada semana o cada mes surge una nueva moda Donde basan en totalidad su personalidad en tal moda de TikTok y al final la terminan cambiando por otra moda que surja Pero algo raro que noté es de que en este año casi no hubo, si podría decir de que no hubo modas pitras de TikTok como en el año pasado en donde va a ser su personalidad Creo que la única comunidad o moda pitra de TikTok que hablamos fueron de las coquettes Pero ya después de casi terminar el año pues surgió una nueva comunidad, una nueva moda de TikTok Ya que hace unas semanas especialmente aquí en Latinoamérica empezó a surgir una nueva comunidad llamada Terians Donde mayormente esas personas las consideran como los nuevos furros o furros de bajo presupuesto O furros que no se consideran como furros pero se quieren vestir más o menos igual como los furros y actuar como los furros Pero sé que tú y yo tenemos un mar de dudas acerca sobre esta nueva tendencia de TikTok Así que ¿Qué pedo banda? Soy Isra, Moreno Promedio Y acompáeme en este video para reaccionar a unos TikToks y comentarios acerca de los Terians y del porqué ellos dan demasiado cringe Pero banda antes de iniciar el video me gustaría recomendarte una plataforma en la cual a mi me ha ayudado a generar ingresos Y sobre todo a ti también te puede ayudar Llamada Pocket Broker En la cual Pocket Broker es una plataforma de trading donde es súper fácil realizar operaciones Incluso si eres un principiante igual como yo Ya que con tan solo registrarte y sobre todo y lo más importante usando el código ISRA Donde recibirás un increíble bono al realizar tu primer depósito Y al ingresar se darán cuenta que operar en este mercado con Pocket Broker es demasiado sencillo Y en igual no se tienen que preocupar y pueden estar completamente tranquilos ya que esta plataforma es 100% fiable Y ya lo único que tienen que hacer después de realizar su primer depósito es realizar una operación En dicha operación tendrán que elegir si las velas van a subir o van a bajar Donde si eligieron de manera correcta conseguirán ganancias Y por último con Pocket Broker te ofrece muchas opciones seguras donde tú puedes retirar tus ganancias Ya sean transferencias bancarias, billeteras electrónicas o wallets o hasta incluso criptomonedas Así que ya se la saben banda si quieren utilizar Pocket Broker pueden usar los links que les voy a dejar en la descripción de este video y en el comentario fijado Y sobre todo no olviden usar el código ISRA para que tengan un buen bono al hacer su primer depósito Muchísimas gracias a Pocket Broker por patrocinar al Don Chuy y a este canal y ahora si regresemos al video Primero que nada hay que saber que son los Terians o que es lo que hacen Y para los que ya han estado a lo largo de este canal ya sabemos de cual es la mayor fuente de información Obviamente que es TikTok pero aparte si viene un texto y de fondo viene una coreana bailando Es mejor la fuente, es demasiado confiable Así que vamos a revisar si hay uno para saber el contexto Ser Terian es tener conexión con un animal, no creerte un animal Pero como que tener una conexión Que tipo de conexión, sentimental, espiritual o que tipo de conexión Al Chile no le entendí nada a la coreana así que mejor vamos a ver este que tiene un buen de texto que dice aquí Que es un Terian Una persona Terian es una persona que se identifica a nivel no físico con un animal Esto puede ser psicológico o espiritualmente También puede haber comportamientos, instintos o experiencias animalistas involuntarias Hay que aclarar que no se puede elegir ser Terian o no No sé ustedes si le entendieron yo la neta tengo una retención del carajo y la neta no entendí nada Solo entendí de que ser Terian es tener como un tipo de conexión espiritual o tener como instinto animal Y aquí por ejemplo mencionan de que es un terotipe o aquí hay un chingo de definiciones Pero este es el que más me causa no sé como un tipo de conflicto de que Que es un terotipo de que es el animal en la que la persona se identifica Un ejemplo un gato, conejo, etcétera Pero creo que lo que me causa conflicto con esa definición es de que los únicos animales que se identifican los Terians Pues es el perro, el gato o cualquier felino o canino Porque mayormente o creo que puedo decir siempre que los Terians hacen Tik Toks o son zorros o son gatos o perros Porque no hay Tik Toks de Terians donde se identifican con una mosca, con una yegua, un guajolote Hay una gran diversidad de animales y siempre eligen los tres Sé que quieren ser diferentes al actuar como animales y la fregada Pero pues también creo que hay que ser diferentes en elegir un animal, ¿no? Yo exponiendo sin haber estudiado las diapositivas Hace mucho tiempo, esta osita estaba viva ¿Por qué tiene un Vaporeon? ¿Por qué este cabrón con máscara de gato? Tiene un peluche de Vaporeon Y está haciendo chistes de que Estaba viva Ok, creo que ya me está espantando esa comunidad, güey Y estaba viva porque estaba viva Pero esta osita tenía un Ando viendo si el peluche tiene un agujero Espero no Espero que el peluche de Vaporeon no tenga un agujero Terrible problema Estaba viva Sí, sí Y un tío Ando revisando si tiene el agujero o no, güey Si no va a ser más turbio, güey Cuando estaba viva ¡Murió! No sé si ustedes hayan visto los típicos videos de los Terians Donde pues actúan como animales y saltan Donde me da un buen detox Porque siento que se van a romper Por ejemplo, con este de esta chica De que no sé por qué tiene dos colas Se supone que es un zorro Y los zorros no tienen dos colas Por lo que yo tengo entendido No es Kurama Pero mira, ahí está como salta, güey Y donde me da así pavor o miedo Es de que cómo aterrizan, güey Mira, mira No, mira, tiene tres colas, güey Te digo, eres un zorro No eres Kurama El Kurama es de un anime Es del Naruto Mira, siento de que Un falso O de cargar completamente tu peso Se te puede doblar el Completamente el brazo, güey Y luego igual como se agarran así con No sé cómo se llama esta parte del cuerpo Nudillos, no, los nudillos son estos Alguien que me diga en los comentarios Porque yo también Soy inculto Así que explíquenme, por favor Pero te digo, siento que Se van a romper el brazo O la columna O se van a chingar las rodillas Al hacer Estas mamás Y como vieron hace un momento Con las definiciones de ser unterian Y la fregada Es costumbre que cuando surge Una moda o una comunidad Se inventen definiciones Sacadas del culo Por ejemplo, de este chico Donde está buscando Aceptación social De parte de TikTok Diciendo de Gente, ¿me aceptan si soy ODERPOW? Carita triste El término ODERPOW es despectivo Para la comunidad Alterhumana Mejor utiliza Quadrovist Diagonal Creador de máscaras Lastimosamente Mi madre sabe que soy ODERKIN Y no me apoya mucho Carita triste Y le responden con un Hola Mi primo pequeño También tiene autismo Es lindo ver que la gente Crea conciencia Sobre las personas Con nuestra condición Te envío brazos Hola que tal Una pregunta ¿Se puede ser Terian Solo por diversión? No Pero puedes hacer Quadrovics O hacer máscaras Por diversión Pero no puede ser Un Terian Si no puedes tener Una conexión espiritual Con un zorro O con un gato No puede ser un Terian Y para la gente Que se pregunte De que chingados Son los Quadrovics Pues es lo que está haciendo Esta chica De estar caminando En cuatro patas Y si Creo que nosotros Concordamos Que al ver esto Nuestra honesta reacción Sería la misma Que el Winnie Puck Que está ahí Los quads Es un deporte Que usan los Terians Pero si los haces No significa que seas uno Hay gente que lo hace Por diversión Así que no sé Por qué lo pusiste ahí No wey No porque Akira De Devilman Crybaby Lo haga No significa Que se considera Un deporte Estaba haciendo Cuadríceps Y no tenía calcetines Puestos Y algo se cayó Y lo agarré Y lo volví a poner Pero me deslicé Hacia atrás Y mis uñas De los pies Se levantaron Y ahora tengo que esperar Hasta un año y medio Para hacer cuadríceps Pues no sé Qué tipo de ejercicios Para los cuadríceps Haces Sinceramente No has probado Las sentadillas Creo que son las más sanas Y recomendables Para los cuadríceps Mira Te voy a enseñar Lo único que tienes que hacer Es pararte Y ya nada más ahí Hacer Sentadilla Hacer la sentadilla Ahí te la estoy haciendo mal Porque estoy incómodo Aquí en mi habitación Pero con eso Pero con eso te ayuda Para los cuadríceps Güey Y no Tampoco es de a huevo Que tengas que ser Terian Para hacer ejercicio En los cuadríceps De hecho Nadie nunca Y vuelvo a repetir ¿Por qué un zorro Tendría dos colas? No es Kurama Kurama es de Naruto No existe No es real Gente Quiero ser un Terian Y cuando termine la máscara Quiero llevarla al cole Pero tengo miedo De que me digan cosas Porque mi salón Es medio antifurri Y yo soy un furro Y se burlaban por eso Pues mira Como recomendación Y si no quieres tener Un desarrollo de personaje Acá tremendo No te lo lleves a la escuela No se lo digas a nadie Mejor Si no Te van a llevar a un psicólogo Ya creo que este va a ser El último que vamos a estar reaccionando Donde está una señora Haciendo No sé Cabalgando Quien sabe Pero Señora ella está grande En vez de estar paseando al perro El perro tiene que estar paseando a usted Señora Ya está grande Y luego no sé por qué No sé por qué Esa situación me recordó Como Los típicos Que se están grabando en el gym Y se enojan Porque Alguien Pasa al lado del teléfono O de la cámara Y les arruina su toma No sé por qué Me recordó a esto Pero Señora Se supone que Tiene que pasear al perro No No el perro a usted Pero bueno Bandas de la Chequeteron Con este video Pues dejen su like Y igual ya saben Que me motivan bastante Suscribiote a este canal Todo Pitero Para que Lleguemos a los 300 mil suscriptores Antes de que termine el año Y el Don Chuy Conquiste Bolivia Me gustaría saber Demasiado su opinión Respecto a esta nueva comunidad O tendencia de TikTok Que lo más probable Es que en tres meses Se cambien de nombre O Quien sabe Inicie otra nueva moda Muchísimas gracias a todos Que apoyan monetariamente Este canal Todo Pitero Para que el Don Chuy Tenga para la papa Y su munición Para la conquista de Bolivia Así que le mando acá Un saludazo a Aligiani A Aaron Eng Chase Limón Nagrio Braulio GD Hugo Aparicio Karina Borrego Walter White Jocelyn Medina La Unión de los XD Juni Zulit Ballbreaker Lucas Madman Artorias Eder Descansa Lol Mido Bugambilia Edgar PC Actualmente retirado ¿Por qué? The Ghost Arms Blue U Lupa Mechanical Títere Micaluna John Birimus Ivana Guerrero Navi Mr. Taco On Solid Zero Berserk Melody Alice World Rocket Red Daniel Banany Boys DF Raúl Bastian Yanel Aguilar Azumine Alejandro Díaz Betty Jurada Kun Dravers Frank Rubio Poyón MX Daki Camila Vásquez El Pluma Diabetes Tipo 2 Alejandro Glimidir Tamal Sari Mimi Alina Vásquez Antonio García Juan Ignacio Leonardo Papu Misterioso Neko Fire Sofía Kate Pato con Sombrero Cristina Ashley Gamer Pro Uriel Astaroth IG Virilos Jesús Ceballos Neo Absol Diabetes Review Y muchísimas gracias a todos Igual al Mr. Chris Todos los que han estado aquí Y sobre todo De que ya somos 145 miembros Podemos llegar A los 200 Quien sabe Pero es igual Muchísimas gracias Se pueden Hacer miembros Con tan solo 9 pesitos Y ya recuerden que Pueden salir aquí al final de los videos Acá con los saludos Todos Todos mal hechos No olviden Seguro ministro Para Fotos Don Chuy Y recuerden Si van a ser Terians Hagan un Terian De una mosca O de un guajolote Yo soy Ira Y nos vemos en otro video Cámaras ¡Suscríbete al canal!